¿Qué tal amigos? Miren, estamos aquí con nuestro amigo Jesús de aquí de Xochitlpec, Puebla, donde, pues bueno, en estos momentos, miren, se encuentra el horno de piedra donde están echando las cabezas del maguey para coserlo, para después, más adelante, procesarlo. Y, pues bueno, vamos a voltear a la cámara para que vean ahí de la forma de cómo, de cómo, pues, estamos viendo cómo están acomodando las piñas, las pencas de maguey. Miren, donde, pues ya las piedras están calientes. Nos comenta don Jesús que aproximadamente como las 9 de la mañana, son las 3 de la tarde, le echó lumbre a las piedras, están completamente calientes y nos dice que lo va a dejar aproximadamente 3 días. 3 días lo va a tapar y, pues bueno, el maguey, las pencas se van a coser. Y, bueno, esta es la manera, el proceso que se lleva el maguey, miren. Y, pues bueno, aquí estamos aquí en Xochitlpec, Puebla, donde estamos viendo a don Jesús, su hijo, que le está ayudando. Y, pues bueno, esta es la manera y la forma de cómo, de cómo, pues bueno, se lleva a cabo el proceso, la cocción del maguey, las cabezas, las piñas ahí de maguey. Y, pues bueno, muchos de ustedes, pues se lo toman, se lo toman, pero no saben de la manera y la forma del proceso que se lleva el cocimiento del maguey. Y, pues bueno, estamos viendo el proceso y la elaboración. Aquí, miren cómo se lleva el cocimiento de las cabezas de maguey. Y, bueno, vamos a ver, miren. Ahí están, miren, aquí tenemos, son las piñas, las piñas, donde, pues bueno, ahí se la están acomodando al horno de piedras, ya piedras, este, al rojo vivo. Y, pues bueno, este, estamos viendo que probablemente después se va a tapar con tierra, con palma. Y, pues esta es la manera y la forma en que se está llevando, este, el cocimiento del maguey, las piñas, miren, para después pasarlas a probar a martajar. Después se lleva a destilación para después obtener el maguey, perdón, para obtener ya el mezcal. Y, pues bueno, este mezcal va a ser de maguey ancho. Por ahí me gustaría que ustedes nos comentaran cuál mezcal les gusta más, de maguey ancho o de maguey delgado. Por ahí me gustaría, este, escuchar los comentarios qué diferencia hay entre el mezcal de maguey ancho y de maguey delgado. Y, pues bueno, aquí estamos viendo la esposa de don Jesús, su hijo, de la manera y la forma de cómo están acomodando las piñas. Es aquí en este horno, horno de piedra, este, donde, pues bueno, nos comentó nuestro amigo Jesús, que aproximadamente como a las 9 de la mañana le prendió, le prendió y pudo ir a las 3 de la tarde, donde nos dice que ya está listo, ya está listo para que se cosa el maguey. Y nos dice que lo estará sacando, hoy es sábado, lo estará sacando hasta el día martes, día martes, donde ya estará listo, cocido las cabezas de maguey. Así es que, pues bueno, estamos aquí en Xochitlpepuela, donde, bueno, estamos viendo el proceso y la manera, la forma de cómo, de cómo se está, este, cocinando el maguey, para después procesarlo y sacar un riquísimo mezcal, mezcal de maguey ancho. Así es que, pues bueno, yo me despido de aquí, de este lugar. Aquí andamos aquí en Xochitlpepuela, donde estamos viendo a nuestro amigo Jesús. Jesús, junto con su esposa, su hijo, están tapando este maguey en el horno aquí de piedra, donde nos dicen que ya está completamente listo. Nos comenta que aproximadamente desde las 9 de la mañana, son las 3 de la tarde, que ya le prendió juego y, pues bueno, vimos de la manera, de la forma, de cómo se está acomodando las piñas del maguey, para que se cocine. Y nos comenta de que hoy es sábado, lo estará sacando aproximadamente el martes. El martes ya estará completamente cocinado este maguey, maguey ancho, para después procesarlo, destilarlo y sacar un riquísimo mezcal de maguey ancho. Así es que, ¡vámonos!